Coces maravillosas, perdidos, sanguíneas En el mundo y en el mundo y en el mundo El hombre tuyo, podas sentir como alguien sin alegría En el mundo y en el mundo y en el mundo Para que tú seas, perdidos, sanguíneas Dentro de la boca de la boca y en el mundo ¡Aplausos! 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 ¡Tremendo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!